señores gala fría Romeo gana soberano y genera polémica ayer la gala de premiación el del soberano 2021 que pido excusa porque no pude asistir fue realizada la noche de este martes desde el hotel Jaragua con entregas de esta tuya correspondiente nominado del año 2019 y 2020 la gala de premio soberano fue fría pese a que la producción hizo un gran esfuerzo en otros segmentos las limitaciones con las que trabajaron por el tema de la pandemia fueron notables con diálogos sin impacto y rutinas que pasaron sin pena ni gloria el machatero Romano Santos y Nini Cáfaro fueron galardonados con sendas de tatuillas del gran soberano principal distinción que otorga la asociación de cronistas de arte en los premios soberanos sin embargo el discurso de Romeo que llegó de forma inesperada a recibir el premio no fue bien visto por los usuarios de las redes sociales que catalogaron su discurso como desafortunado muchos creen que fueron los nervios o las emociones ponen el audio el audio me quiero también decir que yo sé que mi madre es nacida y criada en Puerto Rico tengo un cariño especial por Puerto Rico y soy nacido y criado en Nueva York pero mi corazón se siente dominicano y siempre voy a ser bachatero muy buenas noches señores para mi mi opinión Romeo no debió decir eso puso un huevo Romeo sabiendo los ñoños que somos nosotros como personas que ya lo ha hecho dos veces que se sepa eso ya lo ha hecho dos veces el soberano se lo dieron a un extranjero realmente porque él no está aquí su padre sí está aquí pero él no tiene raíces dominicanas lo ha dicho varias veces entonces no se puede catalogar como un bachatero dominicano entendemos yo creo que él debió limitarse según lo que dijo él debió limitarse a esa declaración porque mira en las redes lo están devorando ¿cuál es la necesidad de Romeo decir eso? muchos dijeron que fue como una pollita disfrazada que él dijo porque las personas esperaban que los dos gran soberanos se dieran a si no me recuerdo a Amadita es que le dicen a Cristina Camilo y a Jochi Santos esperaba que fueran los dos gran soberanos porque los dos gran soberanos se entregan por la trayectoria que tú tienes y que tú sigues vigente entonces ya cuando se muere la señora se muere a Jochi ahí le hacen un homenaje y no lo hacen ahora entonces por ello se dice que él dio como esa pollita disfrazada de eso para que entendieran de verdad que ese premio él mismo decía que no se lo merecía no entendí esa parte ahí bueno yo pienso yo pienso que no debió mencionar que no es de aquí que esto que lo otro porque él sabe que ha recibido un apoyo grande de parte de los dominicanos y en ese galardón que se lo dieron aquí te vio como poner la chispa y decir otras palabras que no fueran porque no fueran vamos a eso ahora sabemos que usted está está desesperado sabemos que usted está trasnochado vamos ahora con eso que se ha puñalado abajo ok ahí voy a opinar pero dale continúo romeo mira los soberanos yo creo que trajeron a romeo el año equivocado realmente es cierto si el año equivocado solicitan a romeo también la producción pensó que eso iba a caer bien y yo creo que cayó como un bloc de ocho realmente a croarte ha puesto mucho huevo a croarte bastante pienso que los miembros de a croarte para elegir su directiva debe calificar muy bien a esas personas porque veo que ahí también otra cosa que yo vi mal esa silla vacía nos daban ese enfoque ahí que se vieran esa silla vacía donde 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 se está el distanciamiento social pero no debió ser como un teatro esa sillita se viene como chopa aparte de todo como que se se vio como unos rezos que había realmente entonces debió hacerse un escenario bien con su distancia pero una silla por medio debió de ser al aire libre los premios tú crees o sea una carpa al aire libre no no es un teatro fue un teatro fue un teatro solo que varias presentaciones se hicieron en diferentes lugares al aire libre varias presentaciones hicieron al aire libre como la de juanluis guerra la de jay william y maytower fue un otro sitio para el aire libre entonces como que fue fuera de lugar los soberanos ahora mismo nos gustó nos gustan la gente que llame a ver que le pareció los premios soberanos ayer 809 725 05 05 725 05 opina usted si le gustó los soberanos puede llamar el transcurso del programa para dar su opinión muchachos adelante en cuanto a romeo o sea según sus expectativas que quiso decir le dijo quiero decir hizo un paréntesis que mi madre se nació y se crió en puerto rico y yo nací me crié en nueva york es decir no soy dominicano no soy dominicano porque nosotros queremos que sea dominicano a la mala entonces como dices tú Néstor fue un poquito ingrato porque él sabe el apoyo que se le ha dado aquí en el país el país que más ha apoyado a romeo santo ha sido este no era el momento no era el momento para decir no soy dominicano o sea claramente él no se lo dijo nosotros no soy dominicano esto no me interesa estos premios o sea me está invitando porque ustedes quieren pero yo soy una tinta internacional y eso fue lo que quiso decir con eso claro porque la gente le gusta digamos como le dijimos al año 2004 a les rodríguez si usted no quiere ser dominicano usted se lo pierde vaya a ser ahí hay que mucha gente que después vuelven después después que dicen que eso le cae como un azaramiento porque a les rodríguez le cayó una sal que después tuvo que ponerse una camiseta dominicana y ahí como que no sé claro también hubo críticas porque el otro era un soberano solo ganó ni ni gafaro yo realmente no sé quién es ni yo tampoco no sé para nada o sea cuando empezaron a decir entonces el gran soberano es para ni ni gafaro y todo el mundo en la red social y ni ni quién es de dónde salió ni ni pertenece creo que a la asociación de la cervecería nacional no sé si en la comisión entonces que está bien que la cervecería nacional siempre patrocina los premios soberanos pero que él tiene que ver si nada más tiene 25 años dentro de ellos pero no he escuchado tú constantemente ni ni gafaro tal cosa ni ni gafaro la otra entiende entonces esa fue otra crítica otro huevo de los soberanos claro bastante tiempo tenían ellos para hacer eso que quedara excelente no se les prestó como mucha atención en lo que la producción quedó eso fatal para mí sí no y las presentaciones que hubo que está bien que traigan extranjeros tipo Jan del Trajero Mike Towers Jay Wheeler pero que no le dan la fama a los que están dentro de aquí la Rosmaría todos pensábamos que ella iba a estar dentro de los premios bueno ya hizo el pre-show y fue cantando cuarta parte de sus pedazos de canciones la cual ella fue un auge durísimo cuando ella salió y no le dieron esa participación entiende y eso es un problema que tiene porque son premios del pueblo está bien que tú invites gente de fuera que a uno le gusta como lo hacen en premios extranjeros pero dale el auge a la gente de aquí porque eso es lo que queremos ver lo de aquí Bulín y Chimbala se robaron el show en la entrada cantando el famoso Temer Juidero y al final Chimbala también cantando el boom ¿por qué? porque eso es lo que nos gusta ver aquí nos dominicanos destacamos por la canción de la música el baile el folclore y eso no se vio dentro de los premios así es así es bueno están calientes los premios claro están calientes tantos shows y tantas limitaciones y esto que los otros para entonces para hacer ese cuando yo veía esa silla vacía no sé si fui yo ahorita ahorita como uno vio el resumen están desesperados que vio que se vio toda esa silla vacía fue algo como de mal gusto sí exactamente fue algo que no debieron hacer lo mejor pienso yo hubo un desorden como croate vive catalogando la gente y esto que lo otro otra cosa